A ver, esta actividad es la que hicimos realizar la escuela en la jornada de la mañana, el grupo de docentes de allá de la escuela, para poder traer a los niños, hacer una integración niños y padres de familia, para que estamos en una semana, en un mes de los niños. Además, están contentos, felices, porque están aquí hoy. Felicitar a Enderba, a todo su grupo que trabaja por esta juventud, por nuestros niños, y que sigamos trabajando. Además, yo soy presidente de Junta y como líder, es verdad que esto hay que llevarlo y permitir que todos los niños de nuestros barrios también acudan y lleguen aquí a este parque, que es lo que tenemos en Barranca. ¡Suscríbete al canal!